Música Música Ay Tocuki estoy contento estoy ahorrando ¿Que si? Si No me digas Ay si tu no sabes que yo voy a hacer con ese dinero Ah pues dinero que usted está ahorrando Si Ah yo creía que era tiempo No no dinero ya con 3 meses yo compro eso que yo siempre tanto sueño ¿Y que es lo que usted tanto sueña? Comprar una libre pollo Estamos casi comprando una libre pollo Tocuki Lo felicito No a todo el mundo que come una libre pollo No pero mire Yo estaba leyendo en el periódico Que en migración El director de migración Se come 200 mil pesos mensuales ¿Como va a ser? El dijo que no que no son 200 mil Que nada mas son 100 mil Y yo dije coño Pero eso son 3 mil y pico diario 3 mil y pico bueno Espera ahí pero en una zona franca Ok yo le voy a decir una cosa Si usted sale con una pareja A un buen restaurante en la ciudad 3 mil y pico de pesos No es cuadro Pero de diario que sale entonces Pero que si usted está en su oficina Una paella en un restaurante bueno Si si No te va a costar 3 mil pesos Para una sola persona Pero está bien pero yo obligado ya a comer en un restaurante No tiene que atender ese animal Que tiene No son No son No son Pero como usted trata Tu te le está faltando respeto a este delincuente Yo me referí al perrito que se devolvió Que se devolvió El amarillito El amarillito El amarillito El amarillito El amarillito Ay mira mira Hay un individuo Salud ¿Cuál es el jefe del detajamento? Salud Bueno el jefe se supone que es ese Pero el que manda soy yo El que manda soy yo Es el jefe y el que manda soy yo Dime ¿Y cómo es eso? Que eres el jefe y madre Óyeme no pregunte Dígame cuál es su problema hermano Mira si Atiende mira Mira lo que está pasando Si tú vas donde el hombre ahí aquí arriba Él no te recibe de una vez ¿Cuál es el hombre? Él tiene alguien con quien tú tienes que hablar Y ella es la que dice si tú puedes pasar Habla con ella ¿Eh? ¿Cómo con ella? Con ella Con ella Dime Dime Yo vine a poner la querella aquí Una querella directa ¿A quién usted vino? Pues hay querellas que no son directas Hay que no son directas Hay querellas que no son directas No Sino que eres yo mismo Me hicieron la cosa a mí Vengo a ponerla yo Voy a hacer un stop Para que concluyan En esa hora que estábamos ¿Cuál es la querella? Tres mujeres que me dieron golpe Anoche No tú estás relajado Sí Tres mujeres me dieron golpe ¿Usted le quiere poner la querella? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él vino a poner una querella tres mujeres que le dieron golpe ¿Qué pasa? O sea, espérete, espérete No fue No fueron una ni fueron dos Fueron tres Fueron tres Fueron tres ¿Pero por qué usted se ríe? ¿Por qué tú dijiste que tres mujeres te dieron golpe? Pero ajá ¿Y si hubiera sido a usted que le da? Ah, no, no, no me río Ah, yo sí, yo sí Sí, él sí Pero yo no me río ¿Entonces por qué se está riendo de mí? Porque fue a ti que te dieron ¡Fue a ti que te dieron! ¿Me vas a atender sí o no? ¿Cómo te estamos atendiendo hace rato? ¿Pero te estamos atendiendo? ¿Cómo que tú quieres que te atiendan? No es que usted prende la computadora y hacen una querella Me dieron golpe No, píjate Esa computadora no se prende por cualquier pendejo Hay que darle su traguito de ropa para prenderse Dile al cabo que te escucha Anoche Sí, anoche Anoche Yo salí para un centro donde hay mujeres lindas Coño, se metió una cucaracha en un gallinero Sí, sigue Usted debe trabajar solo aquí No, no, sigue, sigue Ese es el sargento de aquí Sí Entonces yo quería estar con mujeres anoche Y cogí para un centro donde hay mujeres lindas Sí Y yo le pagué a tres para que salieran conmigo ¿Y qué pasó? Me engañaron ¿Dónde está esa mujer? Yo no sé, ellas están por ahí No quisieron entrar Pero están por ahí Hay que buscarle a cabo Sí, hay que buscarle a cabo Sí, hay que buscarle a cabo Me engañaron a mí ¿Entonces tú? ¡A tu sala! ¿Qué pasó? Mírala ahí, mírala ahí ¿Dónde es? ¿Qué? 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 Hay que entrar en carro Hay tres mujeres y son dos y media que hay Yo la pagué por una, no hay nada Cabo, mire, oiga lo que le voy a decir Sí, espérate Eso fue lo que... No, no te preocupes No, no te preocupes Mire, mire lo que... Uno como la mitad de la otra Mire, cabo No se lleve de eso Yo soy un hombre que... que tengo experiencia Mmm Y yo le voy a decir una cosa a usted Sí, sí A veces se ha chiquitado Estas, estas son las... Vamos al grano Vamos al grano Vamos al grano Vamos al grano Diga, cariñapol Mmm Oh ¿Qué? Bueno... Cariñapol? Sí Ok No te asustes, que hagas ahora Y diga que fue lo que pasó Yo voy a explicar... Yo voy a explicar... Espérate un momento, corazón Tú eres muy linda Y él no te puede estar intenta Y tú... La va a besar La va a besar La va a besar Cállate tú, que va a hablar la niña Nosotras trabajamos en un lugar de diversión Sí Estamos compartiendo Llega este caballero Un caracho Y a mí... Me ofrece... Cinco mil pesos... Por salir con él Bien Bien Va bien Igualmente... Somos compañera Trabajamos en un lugar de diversión Sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Estás cobrando en dólares El caballero entró Allá y dijo que cuándo le cobraba Yo le pregunté Que cuánto le ofrecía Cinco mil te di Sí, pero... Ajá Pero nosotros le dijimos que sí Yo usé el dinero Y salió con él Bueno, que tú, pero este es la chiquita Es la mamila El tetero del virus Vamos a ver mamilita Coño, qué bonita Sí, sí, sí Cuidado Sí, sí, sí Cuidado Él dijo a mí que me iba a ofrecer tres mil quinientos pesos Y yo obviamente le dije que sí Y yo coge mi dinero Y por qué ella de a cinco y ella nada más te metió Porque ella fue para que rechara pues Que no me encontrara Eso para rechara Oye Ella acepta, eh Venga, ustedes ustedes ya aceptaron, ¿sabes? Aceptamos Sí Bueno, entonces pendejo cuál es el problema Ajá, pero ajá Ajá, ajá Ajá, 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 ajá Que no me di en nada ¿Cómo que no? Cuando salimos, entonces agarran y entraron y ya di que ya se alimentan para adentro Y no me di en nada Pero, espérate, espérate un momento Tú le contrataste a ella porque quería salir con ella Ajá Ay, te van a empezar la vallantera diciendo que no me dieron Ya salimos, ya salimos y ya y volvemos entrar Pero usted sabe que cuando uno contrata a una mujer para rey le paga para salir que es lo que el hombre quiere Es que no sale Claro, él nos hizo un show para que le devolvieramos el dinero cuando entramos ¿Sí o no? No, y ya nosotros cumplimos con lo que acordamos Ustedes lo único que hicieron fue salir del negocio Por lo que él quería salir. Salió, usted lo especificó. Pero ya hay que especificar esto a mujeres que... Usted se calla para no meterte fresa y darte dos galletas. Eso es lo que él merece. Entonces, miren, mi niña linda. Yo quiero mi cubate. Váyanse tranquila. Váyanse, no tenemos problemas. Cuenten conmigo y cualquier cosa que se le presente, yo la resuelvo. Bueno, pues gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Carlos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a brindar un brindón. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sabroso. Ustedes son hombres. ¿Saben que cuando un hombre le paga para salir a una mujer, ¿para qué? Ustedes son hombres. Sí, pero ustedes digo para salir. ¿Ellas salieron contigo afuera del negocio? Pero que es un decir para salir. ¿Por qué tú no hablas claro? ¿Por qué tú no hablas claro? ¿Por qué tú no hablas claro? ¿Con cuánto tú andabas cuando... Con 20 mil pesos andaba yo. Oye. 20 mil pesos oro dominicano. ¿Y cuánto gastaste? 13 mil 500 pesos gasté con la cara. ¿Cuánto te quedan? Quedan. ¿Uno? 13 mil... 13 mil 500 pesos. ¿6 mil 500 pesos? ¿6 mil 500 pesos? ¿Y tú lo que querías era que ellas pasaran una noche contigo por bajar el dinero? Claro, porque eso era lo que yo quería. Pasar una noche. Habla con el cabo. Habla con el cabo. ¿La noche? ¿Tú querías pasar? Claro. ¿Cuánto que hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que usted va a hacer ahora? Estamos con esto adelante. Lo que a vida es el poner los 500 dólares a los policías. ¡No! 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 ¡No!